hola buenos días tardes y noches estos y escojico 10 y hoy vamos a hablar sobre la remontada del real madrid contra el psg un partidazo señores por parte del madrid la neta este dúo de benzema y benicius están imparables son buenísimos benicius ahora andaba a un fire corría nada no alcanzaba se burlaba quien quería y de benzema que se puede decir señores que se puede decir la trick de benzema perro partida sus señores sin contar la pincha acción perfecta de modric y lo siento decir esto pero ni messi ni cristiano entra en el top 5 hoy por hoy los mejores jugadores del mundo se llaman benzema benicius modric mbappé y lewandowski hoy por hoy ni messi ni neymar ni cristiano creo que en neymar ni en el top 10 entra el real madrid hoy por hoy tiene al mejor jugador del mundo karim benzema la neta anda en un nivel bellísimo es un deleite verlo jugar es fútbol es elegante eso todo es un pese a más un paquete completo señores benzema hoy es el mejor jugador del mundo y si me quieren alegar esto pongan los comentarios para ustedes quién es el mejor jugador del mundo hoy por hoy para mí se llama karim benzema benicius es un monstruo es una puta bestia modric ni se diga señores 36 años pensamos que su pique llegó en rusia y mira no es moris sigue jugando en un nivel perrísimo y por el otro lado el tridente que todos le tenían miedo pues hasta ellos se tiene miedo porque no se vio en la pésima que quiere pero solo no puede messi en ratitos daba unas buenas jugadas se nota que no tiene hambre se mira que ya le da igual la neta y neymar tiene años que le vale madre juega dos tres partidos buenos y lo demás estaba de fiesta este psg que le invirtieron un chingo de dinero hoy por hoy se queda eliminado de la champions pochettino seguramente se va y creo que lo mejor que le puede pasar al psg es que traiga ciudad ya más puede traer el psg para mí creo que lo mejor que tiene en el mercado es si decidan pero si con esto mejora la plantilla por lo menos anímicamente pero el real madrid tuvo suerte que era donnarumma que estaba portereando y no que los navas yo lo dije y lo vuelvo a decir que los navas es mucho mejor que donnarumma no ocupaba un portero pero querían gastar dinero a lo pendejo que era el campeón de la euro ahí está señores yo sí les digo con que los navas en la cancha esto pudo haber sido muy diferente ese error tan pendejo que es un durará más no lo hubiera hecho que lo navas para mí muchos dicen que pudo haber sido falta para mí no tanto para mí fue justo creo que fue más cerrado desde una rama que falta de venta más pero cada quien juzga como quiere entonces entonces ya hay que ver el partido señores nada señores es impresionante donde está el messi neymar y en papel de por entrecueros y en papel miren papel se imaginan el equipazo que va a tener el real madrid con mbappé en inicios y benzema agárrense señores va a ser un perro equipazo alba courtois que raro que no pudo cruzar el remate otra vez berratti va por mbappé grave error de militao la torre que raro como berratti fue muy bien pero muy bien que fue berratti neymar nada señores ya tiene 30 años neymar wey y nunca llegó a ser lo que iba a ser ojo en ser más señores hoy por hoy el mejor jugador del mundo karim benzema benzema te da por arriba por abajo de tío libre de penal como sea es una pinche bestia Qué bueno es Benzema, güey La neta, qué bueno es Benzema Perdonó mucho, eh Miren qué rápido es Mbappé Qué rápido es Miren, golazo Golazo de Mbappé, güey Y en tu poste, Courtois Es una pinche, mirenlo Es una máquina Mbappé, güey 2-0, minuto 43 Y el partido, señores Se puso buenísimo No es peor resultado que el 2-0 Nunca queda así, güey Fue de lugar Mira, mira Mbappé es buenísimo, güey Mbappé es el mejor jugador del PSG Aunque esté Messi y Neymar Mbappé es el mejor jugador que tiene el PSG Mira, Dunaruma Mira, Dunaruma Míralo, míralo Qué idiota Qué pendejo, güey Se pendejó Mijo, mijo Error Error del portero, güey Con Navas en la portería Eso no hubiera pasado El partido estuvo bueno, eh La neta El partido estuvo buenísimo, güey Che, Vinicius Tuvo mucho más de Real Madrid que el PSG Pero mucho más Esa estuvo buenísima Iba corriendo Messi y Modric Y Modric de 36 años Le gana la carrera, güey Y le quita la pinche pelota Es una bestia, Modric Una pinche bestia Mira En el Modric Miren, miren Pase de Modric Y esa técnica de golpeo de Benzema Qué bien lo hizo, eh Qué bien lo hizo Benzema Mira Miren, miren Uh, uh, uh Pinche Benzema, güey Pinche Benzema Benzema Hoy es el mejor jugador del mundo, señores Digan lo que digan Error Madrid Mereció pasar La neta Real Madrid Jue un partidazo Benzema Vinicius Y Modric Son mucho más Que el trío de Mbappé Messi Y Neymar La neta Y Este Real Madrid Es candidato, señores Es candidato a ser campeón Esto fue Yesco Kiko Díaz No olviden darle like Y subscribe Lo veo en la siguiente video Chao Chao.